Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos ahora sí a la máquina de 10 y a tu cabra. Como pueden ver, aquí está el de 2000. Vamos a ver si le damos, si le atinamos. Pero por mientras, vámonos por este de 500 que está por acá y hay que ir llegando a la maquinita. Que vayan a empezar a caer estas monedas de 10, así que pues bueno, ya saben, apoyar mucho estos videos, amigos, que sí, pues cuestan algo. Ok, miren, empezamos con la primera moneda y cae perfecta y esta tumba, nomás tumbó una, pero cayó arriba de otras. No, se están acumulando, amigos. Ahorita que se caigan van a empezar a empujar, pero por mientras vamos a echar otra más aquí. Miren, están cayendo ahorita en escalera, pero, uy, avancé hace de 2000, eh, empezó a avanzar ya. Ahorita van a caer estas dos. Vamos a echar otra, a ver si ya logramos que caigan. Aquí va una, dos y tres. Bien. Vámonos. Uy, nos va a faltar una más, amigos. Echan si cae solita esta, pero sí va a tardar. Vamos a echarle una más para que caiga rápido. Nos va a faltar otra para que caigan estas dos de acá, amigos. Como está recién nuevecita, pues vamos a intentar empezar a llenarla. Ya saben que al principio se gasta mucho y casi no se saca, pero ya después empiezan a caer todas. Miren, por ejemplo, estas. Que yo pensé que iban a caer desde a qué horas, aún no caen. Aquí vamos, una, dos y... Ahí está, yo creo que con esto ahora sí. Que todavía no, amigos. Se siguen acumulando. Va una más. Esa sí la tiré mal, amigos. Esa la tiré muy mal. Cayó arriba de otras. Aquí viene una más. Hay que tirarla con cuidado. Una, dos y... Ahí está. Vámonos. Así, ya saben, se van a ir acumulando una por una, bien lento. Pero ahorita se recupera sacando este billete de aquí abajo. Sí, empezaron a caer mal, amigos. Ve cómo ver esto. A ver si así dejan de caer mal. Ahí está. Y vamos una más, amigos. Siento que ya les subieron un poquito mal las pestañas, no sé. Ya deberían haber salido algunas, pero... También puede porque sea que nadie la ha echado en todo el día. Así que pues vamos a ver qué tal. Esperemos que sea lo segundo, que nadie la haya echado. Ahí está, empezaron a caer. Ay, muchas gracias. Ok, ya empezamos a empujar, ahora sí. Igual el de 200 va a evitar que las monedas se vayan, es lo bueno. Que este de 500 puede avanzar más para acá. Aquí vamos una más. Igual hay que empujar este de 1000, que también me lo quiero llevar. Uy, cayó mal esa. Se quedó parada, amigos. Va una más. Bien. Y con este ya caen algunas. Y hay como cuatro acumuladas. A ver si ahorita caen con... Ah, y cayó antes la méndiga. Pero bueno, igual nos ayudó. Miren, allá va. Aquí hay un peso atorado, amigo. No sé cómo le metí un peso a esta máquina. A una más. No, le eché antes. Le eché muy antes, no me piqué, amigos. Me distrajo más la moneda de peso. A una más, ahí va. Otra que cae mal. Pero miren, ya cayeron las que estaban aquí acumuladas. A ver si ahorita se acomodan. Y se quedaron allá arriba. Pero están perfectos porque se empujan en el de 500, amigos. Vamos una más. Perfecto. Y a ver si este de mil nos deja tumbar esa montañita. Aquí vamos una más. Una, dos, tres. Bien. Avanza el de 200. Por favor, acomodense. Perfecto. Listo, ya empujamos un poquito más. Aquí vamos una más, amigos. Ah, ok. Cayeron estas, ahora sí se acomodan ahorita. Y tomamos cambio ya. Wow, una de 5. No, todavía nos falta. ¿Dónde hay de 5? Ah, miren. Hay monedas como que mezcladas aquí. Como que el que la llenó le metió monedas a lo loco. O ya no sirven estas cosas si le entra cualquier moneda. Imagínense. Pura de peso. Para sacar todas las de 10. Vámonos. Bien, ahora sí empujamos estas. Ay, nos falta poquito para que estas caigan. O a lo mejor caen ahorita. A ver, vamos a esperarnos otra más. Y si no caen, le metemos. No cayeron, hay que meterle. Ahora sí, con esta. Falta, amigos. Aquí se están acumulando muy feo. Así que la avalacha va a estar buena. Miren, ahí va. Uy, bien. Vienen todas estas. Ahorita no hemos empezado a sacar monedas, amigos. Pero bueno, es la primera parte. Ya saben que así son las primeras partes. Listo. Y va una más. Yo creo que con esta ahora sí. Uy, cayó de este lado, ¿no? No me va a ayudar. Ah, no, sí, miren. Triple moneda. Allá va. Todavía no caen ni estas, amigos. Necesitamos que caigan estas para empezar a sacar bien. Ok, esto se fue para allá. Y cayó mal la parte. Mínimo hubiera caído bien. Una, dos y tres. No, ya. Hay una madre que la desvía y caen ahí. A ver, voy a mover esto poquitísimo. No, dije poquito. Así con esto. A ver si dejan de caer ahí. Vámonos. Empujamos 200. No, nada. Se las tragó. Una más. Y aquí viene otra. Una, dos y tres. Listo. Empujamos. Ay, todavía le falta mucho a estas para que caigan. Yo creo que un empujoncito más y ya caen. A ver. Cuando caigan estas nos van a ayudar demasiado. Uy, solo cayó una, amigos. De haber caído más. De haber caído más si hubiéramos tumbado toda esa montañita. Aquí viene una más. A ver si ahora sí ya caen. Mínimo esta de cinco que nos ayude. Que está ahí no sé por qué. Una más. Una, dos y tres. Ok, ya viene toda esta. Me dan ganas de meter una moneda doble, pero la máquina de diez no me gusta mucho porque a veces cambian feo. Pero vamos a intentarlo, ¿va? Una moneda doble. Ok, cayeron bien las dos. Y empujamos, pero cayeron en forma de escalera. Eso no me gusta que hagan, ¿eh? No me gusta nada que caigan en forma de escalera. Ok, mínimo la doble moneda funcionó y ya están estas amontonadas. Vamos a ver si tomando la moneda no se cae esta. Ok, no se cayó y ahora sí. Bien, vámonos. ¿Cómo vale? Y viene el de quinientos. Bueno, ya está en el borde, aunque sea. Ok, pensé que había quedado el billete, me asusté. Va una más. Vamos por ese de quinientos, amigos. Viene esto, empujamos el de dos mil. Ok, perfecto. Va una más. Ok, viene esto. Viene cuátrople. Una, dos, ¿qué? Vámonos. Ya sacamos la moneda de cinco infiltrada, amigos. Ya es nuestra. Vamos a echarle una más. Uy, música, 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 música. Agropecuaria, agropecuaria. Vámonos. Sacamos esto. Perfecto. Ya empezaron a salir las monedas, como pueden ver. Ya están saliendo las moneditas. Ahora sí, a ver si es que de quinientos salen de esta parte, ¿eh? Nos queda un minuto. Vamos a darle. Uy, buena. Ya esto se acumuló. Este ya se acumuló. Necesitamos recorrer este de doscientos para que no se trague tantas monedas. Uy, casi caí esa cosa de ahí. Va una más. Una, dos, in. No falta, no falta. Una más. No, cayó mal esa. Bien, acúmate. Perfecto. Ahora sí con esta tumbamos. Creo que va a faltar una. Sí, va a faltar una. Amigos, nos quedan últimas dos para esta parte. Vamos a ver si se logra sacar antes de acabar esta parte. Aquí vamos. Bien. Excelente. Uy. Y con esta, amigos, si no, nos vemos en la siguiente parte. Ya saben, no olviden compartir y dejar su reacción. Que nos ayudan demasiado. Por favor, suscribirse también. Nos ayuda demasiado. Miren, ya cayeron. Ahora sí. Vamos a ver qué pasará. Bien. Ok. Pues bueno, no estuvo tan mal esta primer parte. Ya saben, nos vemos en la siguiente. Ok. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao, chao. Amigos, bienvenidos a una parte más de la máquina de 10. Ya andamos aquí. Encontré este jet de 500. Ya está por bajar. Nos quedan dos monedas del vasito y las de abajo. No sé cuántas. Ah, quedan buenas monedas. Ok. Pues vamos a darle. Ya va a caer esta. Miren, ya cayó. Uy, se cayó perfecta, eh. A ver, ahora sí. Vámonos. A ver si empezamos ganando. No, no se pudo empezar ganando, amigos. Ni modo. Vamos a echarle otra más. Esta será la última del vasito y cayó mal. Ah, huevo. Ya saben que las últimas del vaso siempre caen mal. No sé por qué. Había una moneda de 5 infiltrada en las máquinas. De hecho, hay dos. Como que hay gente que metió monedas de 5 pesos. No sé por qué. Una más. Uy, cayó mal esa también. Una que caiga bien, por favor. Se los pediría por mucho. Por favor, caigan bien. Ahí va. Ahora sí. Vámonos. En serio. En serio. Cayeron las dos mal. No me la creo, amigos. A ver, vamos a ver cómo está el panorama. El de 500, sí, ya. Ya está en el borde. Aún no lo cruza, pero ya en las de 10 es muy fácil sacarlo de ahí. Nomás que las monedas caigan bien, amigos. Que están cayendo súper mal todas. Ahí está. Empujamos. Y cayó por una esquinita, amigos. Por una esquinita esa moneda nos hubiera hecho un favor. Sotototote. Miren, les digo, hay monedas de 5 infiltradas. No sé por qué había de 5, pero bueno. Las sacamos. Aquí va una más. Bien. Una más. Ahí está, ya cayeron por fin. Ahí está otra de 5 infiltradas. No sé por qué, qué hacen ahí, pero bueno. Uy, ese de 500 no quiso cruzar el borde, amigos. ¿A poco están entrando las de 5 o por qué? A ver. ¡Hala! Entran las de 5. ¿What? Las de 5 entran, amigos. Una más. Una, dos, tres. Obviamente, si las empiezo a llenar con monedas de 5 me van a correr. Así que, pues, vámonos. Vamos a meterle más de estas. Va una más. Una, dos. Bien. Uy, está cayendo re mal, eh. Necesitamos esperarnos un rato a que se aplaquen. Si no se aplacan estas. Sí, ya se aplacaron ahí arriba, loco. Yo quería que se quedaran atrasito. A ver, aquí va una más. Aunque me tendría que esperar a que se aplaquen, eh. Pero bueno, aquí vamos. Porque si no van a seguir cayendo en forma de escalera. Y eso no me gusta nada. Vamos a meterle otra más. Nos quedan otras cuatro. Aquí vamos. Una más. Una, dos, un, tres. Bien. Uy, pensé que caían las cuatro juntas, eh. Se la tragó feísima, amigos. Vamos a echarle una más. Aquí vienen. Una, dos, un, tres. ¿Quién deja de tambalear? Hija de tu madre, te quedaste tambaleando. No me gusta nada que hagan eso las monedas, amigos. Mira. Siempre las últimas caen así de horrible. No sé por qué, eh. No lo entiendo. Vamos a más. No, se me fue. Ok, bueno, mira. Se me fue, pero cayó bien. Y no tumbó nada, amigos. Ay, yo no quería ir por cambio. Pero va a tocar ir por cambio, loco. Vámonos por cambio, amigos. Si de verdad yo no tengo en el vaso, sí. Vamos a tener que sacar cambio. Enseguida regreso. Amigos, cayeron monedas. No alcancé a sacar cambio, pero... Uy, cerca. Lo que sí es que encontré una moneda y es en mi pantalón. Antes de ir a sacar... Oh, espero. Ok, ya no hace falta. Cayó la moneda antes. Y vamos a hacer una más para tumbar estas. Sí, que no quiero ir a sacar cambio ahorita. Vámonos. ¿Tumbamos? No, tumbamos. No, tumbamos, amigos. Ahora sí, yo creo que... Ah, no, pues miren, cayó una. Vamos a utilizarla para intentar sacar más cambiecito. Uy, cayó perfecta. Y esta de ahí no aún empujó nada. Pero, mira, están cayendo mucho atrás del de 2,000. A ver si podemos tumbarlo un escalón. Aunque sea, a ver si podemos tumbarlo. Si vemos que cae, le vamos a invertir mucho a esta parte. Pero por mi vez tenemos que sacarnos este de 500, que ya está cerca. Bueno, déjenme ir por cambio, amigos, que no ha caído nada. Y esto, amigos, pues ya fuimos a pedir cambio. Ahorita hay que caer una moneda, pero creo que no va a tumbar nada. Así que hay que dejarlo así por mientras. Cuando me llegue el cambio, le seguimos. Ahí está, amigos, pues ya llegó el cambio. Ahora sí, vamos a darle. Uy, me preocupé porque se quedó tambaleando. Pero igual no nos sirvió de mucho esta moneda. Nomás sirvió para acomodarlas chido. Allá va con esta. Ahora sí, esta es la encargada de tumbarla. Ok, tumbó solo una, pero bueno. Mira, no, sí tumbó varias, ¿eh? Va una más. A ver si con esta. Ay, tenía que caer así, güey, en diga moneda. Miren, hay otra de 5 infiltrada. ¿Qué les pasa a estas monedas? Mira, esa que no cayó bien, nos tumbó la moneda a lo tonto ahí. Va una más. Ok, perfecto, doble moneda. Bien. Viene. Ok, perfecto. Lo malo es que el de 5 se subió arriba de varias monedas, ¿eh? Vamos a tener que meterle una avalancha para que caiga chido. Vámonos, tumba esas de ahí. Uy, faltó poquita más galleta. Ah, y esa era un poco feo, pero no tumbó. Chale. Sentí que sí iba a tumbar, amigos. Va una más. Ok, esa moneda se fue para allá y no sirvió de nada. Gracias, moneda, por irte tan lejos. Va una más. Ay, no, ya empezaron a caer mal, amigos. Me gusta que haga esto esta máquina. Ahí va. Ahí está, esa cayó perfectísima. Uy, no tumbó, loco. Está frío cuando se quedan así las monedas, ¿eh? Va una más. Ahí está. Hasta la de 5 cayó a ayudar. Ok, gracias. Y falta poquito más para que caigan estas. Y el de 1000 ya viene para abajo, ¿eh? Vámonos. Tumba, tumba, tumba. Ay, no es cierto que no. Ahorita van a caer. Ahorita se tambalearon. Bien, deja de tambalear. ¿Es en serio? Se quedaron ahí. Hay que echarlo rápido antes de que caigan. Bien, por favor, ya cae. Ahí está, doble moneda. Bien, viene una montañota. Ok, perfecto. Y estas se tienen que acomodar, acomódense. Ay, se van a quedar ahí, loco. No es cierto. Aquí va una más. Esa cayó perfecta y no tumbó nada, ¿eh? Vamos a ya dar una más. Bien. Una más. Una, dos y tres. Ay, esta montaña no quiere caer, amigos. ¿Qué le pasa? Ah, ya cayó esa. Y no sirvió de nada. Vamos una más. ¿Por qué hacen eso, loco? ¿Por qué hacen eso? Vamos a darle una más, amigos. Aquí vienen. Una, dos y tres. Y con esta, a ver si ya tumbamos algo. No es cierto. Vamos a tener que recurrir a las monedas de abajo, amigos. Aquí va. Y cayó mal, obviamente. Les encanta caer mal las últimas. Ahí está, acá hay una. Bien. Tumba, tumba. Empúcame esa de 500. No quiere caer. Hasta que esas monedas del de 500 no se vayan, va a caer. Esas monedas del de 500 tienen que ser tumbadas, amigos. Aquí vamos una más. Bien. Uy, viene algo bueno, ¿eh? Nada, no se dejó. Y, amigos, vamos a tener nuestras últimas tres monedas, ¿ok? Ya para acabar. Ay, se me cayó. Ya para acabar con esta parte. Ya saben, nos veremos en la siguiente. El de 1000. Si baja, nos va a hacer un parototote. Pero, bueno, ya lo veremos en la siguiente parte, ¿ok? Nos quedan tres. Ok, empujamos. No, nos quedan dos. Nos queda una. Uy, bien. Uy, miren, una pestañita. Pero, miren, igual empujamos. Igual quedaron en pura pestañita. No, amigos, que trabajo. Que triste, que triste. Y la última, amigos. Ya saben, no olviden compartir. Y nos vemos en la siguiente parte. Ok, se quedó muy cerca, ¿vale? Nos vemos en la siguiente parte, amigos. Ah, miren. Nos despedimos con esas moneditas cayendo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Esto salió de la última parte, amigos. Pues, bueno, vamos a metérselas a la máquina. Aquí vienen. Estamos cerca de este de 500 y el de 1000 ya viene para abajo. Bienvenidos a la tercera parte. Como andan, un saludote. Ay, cayó mal. Empezamos mal, amigos. Eso es porque no han dejado su reacción ni sus comentarios. Uy, se nos va la moneda. Los invito, amigos, a seguirnos y etcétera, etcétera. Apoyar el video mucho. Porque estas máquinas sí se gastan mucho. Y si bien nos va, pues, podemos recuperarlo invertido. Aquí vemos una más. Una, dos, y... Ay, es que se quedan tambaleando, amigos. Eso es lo peor que te... Uy, esa cayó muy bien, ¿eh? Estuvo cerca de caer mal, pero cayó perfecta. Vámonos. No, no te subas. Y se subió. Le valió lo que le pedí. Le valió lo que le pedí a esa moneda. Deja de tambalear, por favor. Y con este ya tiene que caer, ¿no? Ya aguantaron mucho. Ok, están cayendo monedas y ni siquiera vi de dónde. Uy, viene algo bueno. Y no, ¿eh? Pensé que venía algo más bueno. Bueno, no me quejo, no me quejo. El de 200 ya se planó, es lo bueno. Ya está ahí en la mera... En el mero bordecito. Basta nos hace el sacarlo ahorita. Aquí vamos una más. Con esta tumbamos las de ahí. No, siguen ahí. Escondidas. Ok, tumbamos doble moneda. Bien. Necesitan caer estas para empujar ese de 500 ya, ¿eh? Ok, ay, cayeron en forma de escalera. Hay que esperarnos un poquito a que se aplanen. Porque si siguen cayendo ahí, el de 500 no me lo van a empujar nunca. Ok, ¿ya esta se aplanó? No, miren. Hay que dejar que se aplanen un rato. Ah, ok, ya está. Perfecto, ya sacamos una moneda de abajo del de 500. Vamos a darle otra más. Bien, doble. Ay, se quedó bailando esa. Y tumbamos. Ay, esas ya se ve que iban a caer, pero cayeron mal. Acomódense, acomódense. No, no se quieren acomodar, amigos. Vamos a echarle otras dos más. Va, una, dos y tres. Ahí está, doble moneda. No, solo empujó una, amigos. Vamos a darle otra más. Creo que ya están acumuladas aquí para tumbarlas. Aquí viene, una, dos y tres. Ya yo remaleé esa, loco. Va, una más. No quieren caer, amigos. Esas tienen que caer. Esas de ahí tienen que caer. Nos queda solo una. Si no, pues vamos a tener que ir por más cambio. Aquí vamos. Una, dos y... Y se va para allá. Y se va para allá. A mí de qué me sirve que te vayas para allá. A ver, a mí de qué me sirve eso. Y miren, hasta había un peso en la máquina. Ah, oh, sí sirvió. Oh, oh, ojo. Ay, nomás me emocionó esa moneda. Ah, amigos. Pues déjenme ir por más cambio. Entonces, miren, aquí hay otra infiltrada. Enseguida regresó. Amigos, fui a cambiar y escuché que la maquinita ya hizo el sonido de que cayeron monedas. Ahorita voy a ir a ver cuántas sacamos. Ahorita que nos den nuestro cambiecito. Ahí está, amigos. Ya tenemos el cambiecito. Ahora sí, vamos para allá. Eh, y al final la moneda esta que cayó acá sí sirvió. Nos tumbó como cuatro monedas. Vamos a utilizarlas de una vez. Antes de usarlas del vasito. Aquí vamos. Ah, pero no caigas así de feo. Ahí está. Y con esta tienen que caer ya. Bien. Ah, que cayó una. Empújame ese de mil, por favor. Y la última de las que cayeron. Ah, igual hubiéramos tenido que cambiar, amigos. El cambio se nos fue ahí. Ok, aquí va una más entonces. Este de mil tiene que caer ya y nos va a ayudar a tumbar demasiadas monedas. Van a ver. Ay, por una pestaña, amigos. Eso está bien feo. ¿Qué pasa eso? Una más. Y pasa de nuevo. Como cosa de adrever. Va una más. Ahora. Ahí está. Doble moneda, perfecto. Bien. Casi cayó ese de quinientos, eh. Hay que seguir empujando ese de mil para que caiga ya de una vez. Cayó otra moneda. Empuja ese de mil, por favor. Empúcanlo, empúcanlo, empúcanmelo. Poquito a poquito, poquito a poquito. Cayó monedas, pero no escuché de dónde, eh. Así que a lo mejor ahorita caen. Ok. Ay, cayó en forma de escalera. No es cierto. Empuja, empuja. Ok, empujamos el de mil todavía. Y por qué caen así de feo. Va una más. Una, dos, y. Ahí está. Esta cayó más o menos, decente. Igual no ayudó. Necesito que caigan allá atrás. Ahí está. Ay, vaya. Dejó de tambalear. Bien. Uy, viene cuatro, triple moneda, eh. Ok, perfecto. Ya viene también de quinientos para abajo y toda esta montaña. Tenemos que tomar toda esa montaña para sacar un montón de cambios. Uy, esa se fue muy bien. Uy, nomás porque una pestañita que cayó mal, amigos. Y no nos llevamos todo ese cambio. Aquí vamos, una más. Por favor. Bien. Dale, dale. Ay, no es cierto, amigo. Es que con la que caiga aquí atrás ya se cae todo esto, eh. Cae por bien, por favor. Y bien. Ok, ok, ok. Estuvo bien. No estuvo mal. Ya también hay muchas acumuladas aquí. Aquí vamos. Una, dos, y. Tres. Deja de tambalear. Gracias. Ahí estamos. Ya cayó toda esa. Tumbamos más. Perfecto. Y todavía le faltó de caer, eh. Siguen habiendo muchas de allá acumuladas. Y falta de caer todas estas de aquí atrás. Ok, ok. Igual me sirve que caigan de este lado, al parecer. Vamos a darle una más. Una, dos, y. Bien, vámonos. Ok. Ese de 500 tiene que girar primero, al parecer. Para poder llevárnoslo. Vámonos. Esa montaña de aquí no quiere caer, loco. Ok. Ya, cuando caiga todo esto creo que nos llevamos el de 500, eh. Aquí vamos. Y cayó para allá la moneda. ¿Por qué harán eso? Estas monedas no me quieren. Vamos nomás. Oye, esa cayó muy bien, eh. Ancala, Messi, Ancala, Messi, Ancala, Messi. No, las cayeron en forma de escalera, men. ¿Por qué harán eso? A ver, estas van a caer. No, no cayeron. Vamos a utilizar las que cayeron aquí. Aquí vamos. Ay, ¿por qué? Con la mera vibración cayeron las monedas. Hijas de su madre. Me están cayendo muy mal esas monedas, oye. Una más. Eso, eso. Cayó perfecta de esa manera. Bien. Y va una más. Tiene que poder. ¿Listo? 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 Bien. Esa cayó muy bien. Uy, ahí viene este de 500, eh. No hay que soltarlo. Este de 500 nos va a dar la victoria para este de 500. Ah, tenía que ser. Ah, huevo, cae así. Gracias. Tú sí caí bien. Y cayeron en forma de escalera. No es cierto. No es cierto. Una más. Listo. Y a ver si con esta. ¿Vieron eso? Tardó como un montón en caer. Nos quedan tres monedas, amigos. Si no, pues acabamos esta parte, ¿ok? Y aquí vamos. Una más. Ay, chingacos. O sea, es gracioso, pero ya a veces es frustrante. Uy, buena. Híjole. Ok, tenemos otra moneda extra. Perfecto. Aquí vamos una más. Bien. Esa cayó muy bien también. Y no ayudó en nada. Dependemos de esta monedita, amigos. Ah, tenemos otra aquí en el vaso. Ok. Dependemos de dos monedas extras. Aquí vamos. La echamos. Vámonos. Perfecto. Y la última, amigos. Dependemos de esta para sacar más cambio. Nos veremos en la siguiente parte, amigos. Ok. Aquí vamos. Déjate a malear, por favor. Gracias. Dale, dale. No ayudó en nada. No es cierto, eh. No es cierto. Bueno, amigos. Nos vemos en la siguiente parte, ¿ok? Hasta la próxima. No olviden compartir y apoyarnos para intentar en esta máquina aún más, ¿vale? Adiós. Amigos, bienvenidos a una parte más. No sé qué pasa hoy, que esta máquina hoy está complicada, está complicada. Me esperé un ratito para que las monedas se sentaran, porque miren. Haciendo eso, nomás van a evitar que caigan mis monedas bien. Pero bueno, ya vamos a echarle. Ya tardó demasiado y nomás no se aplacan. Vamos. Y miren, es que pasa esto. Una más. Hoy no sé que tenga la máquina, que me la está haciendo muy seguido eso, de que caigan en escalera. Vámonos. Mira, fíjate. Fíjate. Mira. No sé que tenga esta máquina hoy, amigos. Hoy no me quiere o no sé qué onda. Ahorita vamos a echarle del lado izquierdo para que el lado derecho se ponga celoso y me empieza a dar mejores tiros. Va una más. Una, dos y tres. Uy, esa cayó muy bien. Y mira, otra que caiga en la escalera, amigo. Hoy la máquina, no sé, no nos quiere yo creo, eh. Va una más. Ganar así va a estar medio imposible. Mira, otra vez. Hoy tengo mala suerte o no sé. Va una más, miren, fíjense. Va otra de prueba para que vean. Ok, esa cayó perfecta. Ok, vaya. Hasta que pasa, que caiga una bien, después de tantas. Va una más. Y ya tenía que ser. Así me la ha estado aplicando muy seguido esta máquina. No sé qué esté pasando. Vaya, al fin, una que cae bien. Decente, ok. Y empujamos. Ya viene el de 500 con nosotros, amigos. Ya viene ese de 500, eh. Esta vez sí lo sacamos. Si las monedas caen perfectas, ya no lo echamos. Es nuestro ese billete. ¿Cae bien, por favor? Por favor, empuja. Ah, ya se metió abajo una moneda. No es cierto. Esa moneda me la echó a perder. Vamos, no, no, se puede, se puede. Aún no lo podemos sacar. Aún se puede sacar ese billete, amor. Bien, no doble moneda. Sacamos toda esta. Ok, perfecto. Empuja. No, ya, no lo arruinó esta moneda. Esa moneda nos arruinó todo, amigos. Vamos a una más. Hay que volver a hacer que cruce el borde de este billete. Va una más. Una, dos, y. Bien. Vámonos, no que hagas de forma escalera, por favor. Gracias. Bien, empújale. Ya, ya, es muy imposible. No, sigue habiendo monedas abajo de ese billete. Es algo posible que se regrese, pero esperemos que no. Ok, sí, vete para allá moneda. Allá me ayudas demasiado. Va una más. Una, dos, y. Hija de tu madre. Siempre que requiero que caigan súper bien, hacen eso. Una más. Como la madre, no hay pedo brote, espero que llegues de vuelta para subirme arriba de ti. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Vámonos, tumba eso, tumba todo eso. Uy, ni tomas que todo eso caiga para ya llevarnos esta de 500. Gracias por dejar de temblar al último momento. Gracias, te lo agradezco. No, escalera. Ay, les digo, amigos, esta máquina me está tembleando mucho con eso de la escalera. Me empuja. Gracias. Gracias, gracias, al fin, por no caer en la escalera. Ok, vinimos, sacamos cambio. Ya se nos va a acabar el cambio del vasito, amigos, eh. Ojito, cuidado. Estamos en peligro. Va una más. Bien, esa cayó muy bien. Perfecto. Doble moneda, allá va. Y todas se fueron para allá atrás, no es cierto. Va una más. No, por una pestaña. Por una pestañita, amigos. Aquí van, aquí viene. Va una más. Gracias por caer bien, gracias por caer bien. Allá vamos, sacamos cambio. Ok, doble monedita. Las que acabamos de echar, de hecho. Aquí viene una más. Bien, esa no va a tumbar nada, creo. No. Vamos con esta, a ver si con esta ya. Ahí está, sí. Ok, tumbamos una. Uy, va a faltar, amigos. Va a faltar galleta. Vamos a agarrar poquitas más monedas. Ese de 500 sigue ahí, perfecto. Bien. Allá va, tumba, tumba algo. Muy bien, algo bueno. Uy, se va a regresar. Siento que se está regresando, eh. No fue suficiente fuerza. Uy, esa está buena, eh. Viene el de mil. Viene el de mil a ayudarnos, eh. No te regreses, mil. No te regreses, por favor. Lo que sea menos regresarte. No me hagas eso, mil. Ya estás tambaleando. El de mil ya viene, amigos. Ya viene este de mil. Son dos de 500. Pero prefiero decirle de mil para ahorrar palabras. Viene. Y a veces con este ya... No. Ay, tiene que ver mal. Aquí vamos, amigos. Tengo miedo, tengo miedo. En esa parte normalmente ya estamos ganando. Pero es que no se va a poder con la máquina haciéndome estas cosas, eh. Bien, esa cayó muy bien. Bien, empuja. Empujamos. Ok, gracias. Las usaremos para tumbar esto. Necesitamos que empujar todas esas de ahí. Ahí está, perfecto. Y a ver si con esta. No. Una más. Ok. Aquí viene. Ay, gracias. Te hicieron comida, gente. Más. Ay, estas que están cayendo ahí no me están gustando nada, amigos. En algún momento se tienen que desbordar, pero así no alcanzo a sacar buen barro, eh. Aquí vamos, una más. Ay, ya huevo. Las últimas que ya saben, les encanta caer de mal. Aquí vamos. Uy, esa cayó perfecta. La última, amigos. Dependemos de esta moneda. Aquí vamos. Una más. Una, dos y tres. Y no. La nuestra última moneda fue un fiasco. Ay, tenemos que ir a cambiar más, amigos. Maldición. Yo no quería. Enseguir era eso. Es que que cheque que cayó una moneda. No, no cayó nada. Ah, esta es la de cinco. Con razón. Ok, vamos a darle. Es que había escuchado que había quedado una moneda y quería grabarlo. Pero no, no cayó nada. Ahora sí. Cambié poquitas monedas. Que no quiero gastar tanto ahorita. Hija de tu madre. Sí. Ok, amigos. Vamos a seguirle. Ay, me dijiste por qué caen así de malo. No lo entiendo. A ver, hago una más. Ok. ¿Ya cayó? Sí, no tumbamos nada, amigos. Una más. Súbete. No te subas, no te subas más bien. No, se va a quedar así. A ver si con esto. Vámonos. Ay, ahí está, amigos. Pensé que no salía, pero bueno. Y justo al final de la parte. Nos vemos en la siguiente parte, amigos. Ahí está el de 500. Ya viene este de 1000 para abajo para empujar este de 500, ¿ok? Nos vemos en la siguiente parte. No olviden seguirnos y apoyar mucho estos videos. Que después nos vamos a ir por el lado izquierdo, amigos. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Amigos, bienvenidos a una parte más. Nos quedan estos de cambio. Pero en la parte anterior ya sacamos el de 500. Ahora vamos por este de 1000 que ya está a punto de tambalearse. El de 200 no sé. Ese que se queda ahí y si quiere caer que caiga. Pero vamos por estos dos. Estos son otros objetivos. Y de pilón este, si es que llega a caer. Aquí vamos. Este ya está un empujoncito de caer. Solo que las monedas dejen de caer en forma de escalera. Por favor. Allá vamos. Ahí está. Cae, por favor. Uy, le faltó nada para caer ese billete. A ver ahora. ¿Qué tal la obra? No. Ok, ya está enderezado. Ya se enderezó, ya se enderezó. Cayendo este, tumbamos este de 500 fácil, ¿eh? Allá vamos. Ah, sí, vete para allá. Allá. Está bien, está bien, está bien. Sirve que vamos adelantando al lado izquierdo. Uy, no tumbo nada. Pensé que íbamos a tumbar algo, aunque sea. Aquí va una más. ¿Sí vieron cuánto tardó en caer la moneda? Esa es trampa, amigos. Me acaban de transear. Allá va. Vámonos. Tumbamos de este lado. No. Vamos, una más. Ok, moneda torrada, moneda doble viene. Moneda doble, perfecto. Y no tumbamos nada. Tumbá algo, tumbá algo, por favor. Ahí va el de 1000. Ay, no lo quiso tumbar, amigos. Y se nos acaba de acabar el cambio. Lo bueno es que ya sacamos el de 500 y no me duele tanto ya cambiar más. Y, ah, ah, espera. No, creo que no voy a cambiar, ¿eh? Ah, no, que sí, que sí vaya a cambiar, amigos. ¿O no? Sí, que vaya a cambiar. Enseguida regresamos, pues. Vamos por cambio. Miren, en lo que llega el cambio, les explico. Este de 200 nos ayuda a que las monedas no se vayan para el medio. Así que está perfecto. Por eso vamos por estos dos, amigos. Y ya dependiendo cuánto tiempo y batería me quede, nos vamos por este de 2000. Pero ahorita nuestros periódicos son los más fáciles, que son estos dos. De la descripción, casi no juego porque no me gusta. A veces no pasan, está raro. Pero bueno, llegó el cambiecito, vamos a seguir jugando. Entonces, amigos, le seguimos. Ya llegó mi cambiecito. Y vamos a darle. Este de 1000 se quiere dar vuelta, ¿eh? No lo vamos a dejar. Ahí vamos. Y allá va una más. Y ya se dio vuelta. Olvídenlo, si lo dejamos. Lo bueno es que cayó cambio. Este de 1000 nos trolleó, amigos. Nos trolleó. Se burló de nosotros. Y las monedas siguen cayendo igual de feo, ¿eh? Ok, hay moneda atorada. Hay que echarle lento para que se desatore. Aquí vamos. Una, dos y... Ahora. Una de doble. Ok, cayó solo bien una. Aquí vamos una más, amigos. Una, dos y... Tres. Lo bueno es que así ya va a estar más fácil de sacarlo. Nomás quitamos esas monedas que están ahí estorbando. Y listo. Es nuestro. Bueno, va a bajar. No sé por qué se hace tan difícil. Si a mí lo quiero, quiero a él. Lo quiero a él. Al de abajo. Este qué. Ni bien me cae. Uy, bueno. Vámonos. Me sorprende que no hayan empujado nada de ese de 2000. Esa torresota no haya empujado nada de 2000. Esa torresota no hayan empujado nada de eso. Hija de... Te ha cayó mal, amigos. Ya empezamos mal. Aquí vamos una más. Una, dos y... Oh, ¿por qué hagan eso, amigos? Qué mal me cae que hagan eso. Una más. Mira, las metí muy antes. No, es porque rebotan y caen por una pestañita ahí arriba de otra. Ahí se cayó bien, mira. Ok, ya están acumuladas aquí. Vamos a darle una más. Una, dos y... Ok, se fue para allá. Igual me sirve. Uy, esa estuvo buena, eh. Sacamos todo ese cambio. Perfecto. Aquí va una más, amigos. Una, dos y... Tres. Y vamos a echarle... Hay muchas acumuladas aquí. Vamos a echarle de este lado. Para que caigan de una vez. A ver si podemos empujar ese de dos mil. Ay, pero caigan bien, por el amor de... Y ok, se atoró. Viene moneda doble. Ok, la otra moneda se quedó en el... En el inframundo, no sé. Ahorita va a caer, yo creo. Sí, mírenla. Ah, ¿carae? ¿Dónde está? Ahí está. Ahorita va a caer sola. Una más. Ahí está. Funcionó. Tomamos de este lado. Ok, perfecto. Todo este se acumuló. Sí, se quedó acumulado. No es cierto, amigos. Aquí vamos una más. Una, dos. Ok. Ok, se cayó muy bien. Tumbamos toda esa montaña. Solo cayeron dos. Echale. Oh, no, estuvo buena esa, eh. Ok, esa estuvo muy, muy, muy buena, eh. Vienen nada más todas las que cayeron. Ok, perfecto. Vamos a seguir jugando muy tranquilos. ¿Cae bien? Ok, perfecto. Uy, viene algo bueno. Viene el de Milia. Nada, ese de Mil no nos quiere, eh. Ese de Mil no nos quiere nada. Y vienen todas estas de acá. Viene una torresota por acá, amigos. Vamos a darle una más. Ok, ya cayeron. Me alcancé a grabar, creo. Va una más. Ese de Mil no se está despreciando muy feo, eh. No nos quiere nada. Bueno, vamos. Uy, yo ahora sí Mil, por favor. Mil, por favor, quiéreme. Vamos a hacer una moneda doble, amigos. Para asegurarnos este de Mil. No. A veces hay que intentar moneda doble, eh. Yo sé que les digo que no intentemos moneda doble, pero a veces hay que arriesgarse. No nos funciona otra vez. Vámonos. Sacamos cambio. Hasta la moneda de cinco infiltradas de Hino con nosotros. ¿Sacamos más cambio, creo? No. Ahora sí, Mil, por favor. Otra marometa, ¿no? Otra marometa, ¿no, Mil? Ya no se van a grabar, amigos. Están cayendo muchas. Otra marometa, no, Mil, por favor. Ahí está, vámonos. Una, dos, y... Ok. Lo bueno es que el cambio ya va a estar fluyendo, amigos. Ya no hay tantos billetes estorbando del lado derecho. Va a estar más fácil que sigan fluyendo los billetes. Y aún así el de Mil no quiere bajar. Entonces sería más fácil si este de Mil cooperara, amigos. Va nomás. Ya, con esto, ¿no? Ay, qué mal, ¿eh? Vámonos. Mira, hasta viene el de doscientos con nosotros. Y los de doscientos nunca nos quieren, imagínense. Qué tanto nos despreciaste de Mil. Ah, miren. Echa una de cinco por accidente. Echa la de infiltrada por accidente. Bien. Vámonos. Vamos a ir a más. No cayó ni nada, es neta. Ya nos llevamos, ¿no? De todas esas montañas que cayeran, ¿eh? Ah, sí, vete para allá. Al cabo, quería que te fueras para allá. Yo planeé eso, la verdad. Yo quería que eso pasara. Aquí vamos a ir a más, amigos. Ya se nos va a acabar esta parte. Perfecto, tumba. Ok. Por favor, ya tumben ese de Mil, amigos. Para acabar bien esta parte. Ay, no quiere ese de Mil irse con nosotros. Nos quedan dos, amigos. Aquí va. Ya, ¿no? Ya estuvo. Ay, gracias. Bueno, amigos. Así es como avanzamos. Poquito más. Vamos a echar la última moneda. Ya saben, nos vemos en la siguiente parte. Aquí va. Y nos la aplicó la última moneda. Ok, amigos. Nos vemos hasta la siguiente parte, ¿vale? Adiós. Ok, amigos. Pues, en la parte anterior cayeron estas cinco monedas. Y el de Mil por fin bajó escalón. Ahora vamos a sacarnos ese de Mil que está más fácil porque está todo del lado derecho. Solo hay que empezar a empujar las monedas. Por favor, ahorita vamos a utilizar las de abajo. Ah, y por cierto, en la parte anterior anterior ya sacamos uno de 500. Ahorita se los enseño. Ahorita que se me acaban estas tres monedas. Cae bien, por favor. Gracias. Uy, ahora que ya no hay un billete aquí estrobando van a empezar a caer muchas monedas. Quiero pensar. ¿Les dije? Empujamos. Miren, incluso viene este de 200 y ya el de 500 ya está por girar. Vámonos. Uy, pensé que caía esa, ¿eh? Pensé que caían. Miren, este es el billete de la parte anterior, anterior. Ah, bien, ya cayó. Ok, ok, ok. Gracias. Ni siquiera sé dónde grabar, amigos. Ok. Hasta hay un boleto de camión aquí. Cayeron muchas monedas. Ok, perfecto. No tenemos que ir a cambiar. Excelente. Vamos a utilizarlas. Es que ya este de 500 ya va a girar, ¿eh? Ya va a girar con nosotros. Vámonos. Empuja. Bien, ¿eh? Bien. Va una más. Uy, ahí hay muchas acumuladas, ¿eh? Ahorita van a caer esas. Vámonos. Una más. Y a ver si con esta ya caen. Vámonos, empújale. Ay, cayó en forma de escalera. Cómo no. Cómo no. Tenía que ser. Nos quedan cuatro, amigos, antes de tener que cambiar una más. Ahí va. Y cayó. Ay, ¿por qué? Esa ni siquiera se resbaló por las paredes. Vámonos. Ok, perfecto. Ok. Viene este de 200 también. Pensé que ni nos lo íbamos a sacar. Y el de 500 ya va a girar, ¿eh? Este de 500 ya va a girar. Está a nada. A un empujoncito, amigos. Vamos a echarle rápido para que caiga de una vez. Bien. Vámonos. Ya cae. ¡Oh, hijo de su madre! No cayó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ni le voy a echar. Se va a caer solito. Vamos a ver. Ay, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ya cayó. Y no empujamos casi nada de cambio. Pensé que sí íbamos a empujar. Yo sabía que iba a caer solito, amigos. La física nunca me ha fallado. Para una más. Aquí viene. Una, dos, y. Y cayó mal esa moneda. Allá vamos. A ver, en esta parte sacamos el de 200 o el de 500. Ay, pero dejen de caer así, monedas, por favor. Me están arruinando haciendo eso. Lo bueno de no echarle al lado izquierdo es que el billete se va recorriendo al lado izquierdo. Y ya cuando nos toque echarle al lado izquierdo, nos podemos llevar ese billete de 2000. Bueno, ese premio es de 2000. Luego va a salir el inteligente a decir, oh, es que los billetes de 2000 no existen en Jordan Kun. Ya sé, niño, ya sé. Una más. Una más. Bueno, ahí viene la de 5 infiltrada que metí por accidente. Ay, ¿por qué caen así? ¿Por qué? Me arruinan haciendo eso. Mi dinero, mis ahorros. Mi nieta. Vámonos. Otras dos más. Una, dos, y. Tres. Ay, hija de la madre. Como que la máquina dijo, ay, como que si vas a ganar. Mejor te las echo, empiezo a echar mal. Una más. Para que haya más partidos donde así dice la máquina. Una más. Y a ver si con esta ya, por favor. Ay, no. Es en serio. Bueno, igual la empujamos. Ah, miren, sirvió. Uy, tienen que caer estas atrás del de 500 para que nos ayuden. Ay, ya cayeron. Ah, pero no empujaron nada al de 500. Vamos, una más. Y con esta ya tiene que caer. Vámonos. Bien, doble moneda. Triple. Empuja ese de 500, por favor. Ah, se lo tragaron. Se tragaron esa moneda, amigos. ¿Qué pasó? Va una más. Una, dos, y. Uy, viene algo bueno. Ay, amigos. Qué rico se escuchó eso. ¿A poco no? Qué bonito se escuchó eso. Bien, vámonos. Mira algo más. Uy, este de 500 nos va a tumbar demasiadas monedas. Miren, ahí viene. Nada, amigos. Ok, monedas para jugar todavía. Y es lo bueno. Vamos a darle una más. Dos, y. Una más. Vale. Empujamos ese de 500. Y el cambio, perfecto. Uy, se está atorando ese billete con todas esas monedas ahí acumuladas, eh. Tienen que caer ya. Lo bueno es que cuando caigan, uf, qué premio eso te va a hacer. Mira, voy a hacer moneda doble. Esa cayó muy bien. Ok, se acomodaron chido. Ahorramos tiempo. Y con esa tumbamos. Sí, mira, ahí viene. Uy, triple moneda. Miren el de 1000 ya, eh. Y ya viene ese de 1000 con nosotros. Vámonos una más. Ah, ok. Ok, ok. Bueno. Vamos una más. Ok, dale, dale, dale. Ah, ya están. Ya están cayendo, ahora sí. ¿Cuál creen que salga primero, banda? ¿El de 1000 o el de 500? Ya están muy cerca de salir. Estaban hasta arriba empezando la parte, imagínense. Empújale, empújale. No. Vamos una más. Ok, viene, 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 viene. Cerca. Lo bueno es que hay demasiadas monedas. Ya no ocupo cambiar ahorita. Ya van a estar cayendo muchísimas. Bien. Bien. Ok, yo creo que va a caer primero el de 500, eh. Vamos a darle una más. Ok. Gracias. A ver, aquí vamos a ver. Ahorita al final vamos a contar cuántas monedas tenemos, eh. Que nos queda un minuto de video. Va una más. Una, dos y tres. No, se subieron. No, no se queden tambaleando. Gracias. Viene. Ok. Va una más. Una, dos y. Tú síguete recorriendo para la izquierda. Tú síguete recorriendo para la izquierda. Billetito de dos mil. Después iremos por ti. Uy, viene algo muy bueno, eh. Incluso viene el de 200, eh. Ni me acordaba de él. Ah, ok. Bueno. Se adelantó el de 200, ok. Él quería salir en esta parte, pues bueno. Amigos, pues ya salió uno más. Nos vemos en la siguiente parte. Ya tenemos dos billetitos. Así que, pues bueno. Hasta la próxima. Amigos, en la parte anterior, pues, cayeron todas estas monedas. Y ya llegamos al segundo premio. Ya tenemos dos. Ahora vamos por este de mil y el de 500 que están aquí, eh. Así que, pues, vamos a ver qué tal nos va. Pues bueno, amigos. Como les dije, ya contamos todas las monedas que cayeron. Son 28. O sea, son 280 pesitos. Así que, pues bueno. Vamos a empezar a echárselos ya. Para tumbar estos de a mil y 500. Chans, si caigan los dos en esta parte, quién sabe. Estamos teniendo una muy buena racha. Y este billete lo seguimos recorriendo hacia la izquierda. Uy, sacamos. Buena. Vamos una más. Hay que seguir recorriendo este de dos mil para allá. Ahorita lo tomamos del lado izquierdo. Ay, no. Ya empezaron a caer mal estas monedas. Vamos una más. Por eso no lo eché al lado izquierdo ahorita, amigos. Quiero que se siga recorriendo. Una más. Ay, ¿por qué están cayendo así? Bueno, está bien. Se hace un avalanche, es lo bueno. Ahorita hay demasiado cambio, así que no me apura tanto. Va una más. De hecho, miren, el de 500 ya está cruzando el borde, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el primero en sacar. Eso pensábamos. Y salió el de 200 primero que nadie. Lo malo es que el de 200 ya no esté aquí. Es que las monedas a veces se van a ir para allá abajo. El de 200 nos estaba tapando el paso de las monedas. Lastimosamente ya salió. Ay, y siguen cayendo re mal estas monedas. Gracias, gracias por caer bien. Ahí está, doble. Viene algo bueno. Ok, perfecto. Si vieron, miren, de haber estado el de 200, el de 500 ya sería nuestro. Pero muchas monedas se fueron por debajo. Y no empujamos bien ese de 500. Empújale. Y allá una más. Dale, 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 dale. Viene algo bueno ahora sí. Empújale. Ay, ese, ese. Yo creo que el de 500 se va a recorrer hasta el borde. Eso nos va a fregar mucho, amigos. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Pongámoslo a prueba. Va una más. Una, dos, y... Ay, no. No, es en serio. No quiero tanta avalancha, amigos. Ocupo también que salga a cambio. Vámonos. Ok. No sé, nos arruinó esta tirada. Necesitamos que otro billete se ponga aquí, loco. Bien. Camisita, aunque sí está saliendo. Vamos a empezar a echarle del medio. Para que este no se vaya tan al borde. Podré empujarlo también de por el medio. A ver si nos sale la estrategia. Una más. Aparte de que hay mucho cambio acumulado de este lado. Mira, por ejemplo este. Uy, se quedó en forma de escalera. Dale, dale, dale. No, no cayó nada. Ok. Vamos a mejor darle al medio. Porque estamos muy de este lado. Una más. Ah, mire, ya se acomoda esto. Ok. No sirvió de mucho eso. No, no sirvió de nada. Una más. Y allá va. Uy, viene algo muy bueno. Bueno, no. Los hemos en algo menso. Perdón. Viene el de 200 de este lado, eh. Aunque dan monedas, sí. Aunque dan muchas monedas, ok. Ah, mira. Uy, pensé que cayó algo bueno, eh. Dale, dale, dale. Ay, cayó en forma de escalera. Tenía que ser. Tenía que ser, amigos. Vamos a utilizar estas moneditas de aquí abajo. Ahora más. No, se quedó así esa. Dale, dale. Ok, ya. Hay monedas que lo van a hacer a pasar el borde. Quiero pensar. Y que no me lo recorran hasta allá. Aunque será lo ideal de que el de 500 se quede aquí aturado y poder bajar el de 1000 más fácil. Prefiero bajar el de 1000, la verdad, que el de 500. Vámonos. Ok, 500. No te vayas, por favor. No te vayas hasta el borde. Bueno, más bien. No te vayas hasta acá. Tú sí cáete. Uy, la falta. Ok, ok. No, ya se cayó en las monedas que me iban a ayudar al de 500. Vámonos. Dale, dale, dale. Caigan, por favor. Empúquenme esa de 500. Ay, maldita sea. No, cayó mal esa. Pero, ¿por qué me la hacen así, amigos? No me gusta que hagan eso. Bien. Vámonos. Ok, cayeron demasiadas monedas hasta que salió volando una. Aquí va. Bien, bien, bien. Una, dos. No cayó en ningún lado. Ah, tenía que ser. Esta cae bien, cae bien, por favor. Gracias. Ok, vienen estas. Estas tienen que caer muy bien, amigos. Ojalá no caigan en forma de escalera. Aquí vamos. Gracias, gracias. Ok. Ya viene el de 500, por favor. Dime que sí. Vámonos. Dale, dale, dale. 500. Ay, ya cruzó el borde. Bien. No, no caigas así, por favor. Por lo que más quieras. No caigas así. Ahorita no, antes de que el de 500 se regrese. Hay que darle bien. Bien. Oof. 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 Ah, miren, creo que viene el de mil primero No sé cuál vaya a quedar primero Vamos, una más Ay, pensé que había quedado el billete Uy, buena, viene algo bueno Dale, 500 ya No sé cuál va a quedar primero, amigos Tengo miedo Y se atoró la moneda, es en serio que se atoró la moneda Nos quedan solo dos, no es cierto Vamos, una más Ay, no, las últimas mis esperanzas Mi nieta Ok, pues vamos por cambio rápido, amigos Ah, no, pues ya acabó esta parte, pues bueno Nos veremos en la siguiente Voy a ir a cambiar y nos vemos en la siguiente parte Ya estamos cerca de sacar estos dos, amigos Hasta la próxima, chao, chao, chao Amigos, bienvenidos a una parte más Estamos cerca de sacar este mil y el de 500 Ya sacamos estos dos premios Así que pues ahora vamos por estos Ya sacamos buen cambio para evitar que nos pase lo que ayer Bueno, lo que es la parte anterior Que se nos acabó el cambio justo antes de que cayera este billete Así que de una vez voy a sacar cambio Así que pues bueno, cambio no nos va a faltar en esta parte, amigos Así que aquí vamos Una más Una, dos y Ah, ya empezamos a caer mal No hay pedo Ok, miren Ocupamos una avalancha así que que caigan mal Está perfecto Una más Vámonos Avalancha de monedas de 10 es lo que requerimos Miren, ahí viene una Nos llevaremos el de mil luego, luego Uy, cerca Va una más Va una más Ah, pero no caigan así Tampoco ocupo una avalancha tan grande Una más Ahí está Vámonos que nos vamos No, no jalo, eh No jalo Ahí va una más Una, dos No, pero por qué caen así No caigan así Va una más Una, dos Y Tres Ahí está Vámonos, 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 vámonos Por favor, no caigas en la escalera Gracias, gracias No cayeron en la escalera Cuando caigan estas El de mil ya es nuestro Van a ver De mí se acuerdan que lo dije Pero hay que hacer que sí caiga esa montañota junta Tiene que caer junta Porque ahí solo cae una moneda sola Vamos a meter una moneda doble Para asegurarnos Moneda doble Perfecto Cayó muy bien La moneda doble nos ayudará Nos ayudará la moneda doble, amigos Yes Y aquí está el de mil, amigos Ahí no lo puedo sacar Vamos a ver si antes de acabar esta parte Nos llevamos el de quinientos Ya tenemos el de mil Así que pues bueno Vamos ahora sí Por estos de quinientos Que ya no más caería este Y nos iremos por el lado izquierdo Así que pues bueno Vamos a darle con todo Ya no hay nada que nos estorbe Para sacarnos este de quinientos Así que pues bueno Vamos a darle Moneda doble otra vez Ay, esta vez ya no funcionó Como que solo nos funcionó Para sacar el de mil, ¿no? ¿Por qué me estoy agachando Si hay monedas en el vaso? No lo sé Vamos a darle una más Y ahí va una más Ay, pero están cayendo todas re mal Miren La máquina dice como de Ah, quieres más Ya con esos, güey Ya por eso no me las está tirando Re mal las monedas Vámonos Bien Vamos perfecto con estas Y nos llevamos el de No, el de quinientos Siento que se va a poner Aquí en el borde Y de ahí vamos a tener que tumbarlo Vámonos Sacamos todo este cambio Acumulado Bien Vámonos Les digo Aquí va a estar más difícil Empujarlo ya, ¿eh? Pero bueno Hay que seguir recorriendo Esta de dos mil Hacia la de izquierda Así que estamos bien aquí Vamos bien jugando De lado derecho Para que esta se siga recorriendo Que tumbarlo del medio Va a ser muy imposible, amigos Miren, fíjense Se va a regresar ahorita Y eso va a estar pasando Acá ahora Necesitamos recorrerlo hasta allá Vámonos O lo más que se pueda Aunque sea Ok Ya hay demasiadas monedas acumuladas No ha caído ninguna A ver si ahorita ya con esta Vámonos para allá, claro Lo que no quería Y se atoró Ok Tiene moneda doble, amigos No porque yo quiera Sino porque la moneda se atoró Una, dos y tres Ahí está Y cayó mal Con la que tiré Vámonos ¿Tumba esto? ¿Tumba? ¿520? Ok Ya dio la manometa La manometa traicionera Después de esta Ya no puede dar otra manometa Tengo entendido Ya está en posición Para llevárnoslo Aquí vamos una más Bien Uy, está todo esto acumulado Amigos Ya tiene que quedar ahorita Para llevarnos toda esta torrecita Y no quedarnos sin cambiosito Bien Ya va Ah, la moneda infiltrada Se quedó ahí, amigos No La infiltrada Se quedó ahí Loco Vamos una más Una, dos y tres No Se subió ahí Loco Vamos a darle Una, dos y tres Todas esas monedas Se las comió, amigos No me la creo Se escuchó muchas monedas Comiéndoselas Vámonos Uy, amigos Qué peligro Una, dos y tres Vámonos Y empujar este Va a estar ya bien difícil Loco Si no hay ningún billete Que nos estuve aquí Las monedas siempre Se van a ir para abajo Enfugamos Necesitamos quitar estas dos De aquí Quitando esas dos Yo creo que ya Igual yo creo que buena idea Sería empezar a echarle Ya del lado izquierdo Porque esas monedas Nos van a estar estrobando Demasiado Miren Vamos a hacer Lo que queda de esta parte Vamos a echarle Lo que queda de esta parte A este lado Y yo creo que de ahí Nos pasamos a la izquierda A ver qué tanto avanzamos Nos quedan tres minutitos Así que pues aquí vamos Vámonos Porque igual tenemos que sacar Las monedas acumuladas Que hay aquí Vamos una más Una, dos y Una más Una, dos y Tres Lo bueno es que cayó el de mil Si hubiera caído Si esto fuera el de mil Le seguiría intentando bien Pero lo bueno es que el de mil cayó Ok Ya se nos acabó el cambio del vasito Vamos a utilizar el de abajo Que aún queda demasiado Vámonos Vámonos Ahí está algo bueno Vámonos Vámonos Uy, hay muchas monedas Allí acumuladas Banda Ay, ven acá Bien Acomódense, acomódense No, acomódense bien Ni cayó mal esa huevo Nada más No, se subió O sea, se dan cuenta Que el de doscientos No nos ayudó Al irse con nosotros Les digo El de doscientos No le gusta ayudarnos Por eso se fue con nosotros Prefiero irse con nosotros Que evitar que las monedas Siguieran pasando Porque eso nos hubiera ayudado más Ahí está Ya salió esta cosa Amigos Vamos a echarles Nuestras últimas Tres moneditas Ya para acabar con esto A ver si el de quinientos Avanza o no A ver, aquí va ¿Avanzará? No, es que Es muy difícil que avance Nuestras últimas Tres moneditas Aquí vamos, eh Nos quedan tres Nos quedan dos Uy, cayó mal Nos quedan dos ¿No nos queda una? Ok, dice la máquina Que ya le echamos Del lado izquierdo Y la última, amigos No olviden compartir Y nos vemos En la siguiente parte No olviden apoyar Porque nos está yendo muy bien Llevamos mil setecientos En premios de billetes Más lo que tiene dentro Son como mil ochocientos Mil novecientos ¿Vale? Hasta la próxima, amigos Nos vemos Chau, chau, chau Amigos, bienvenidos A una parte más En las partes anteriores Ya llevamos estos tres billetones Ya estamos del lado derecho Vacío Vamos a empezar a echarle Del lado izquierdo Porque del lado derecho Este va a estar muy difícil Así que vamos a empezar a echarle Ya del lado izquierdo A ver si este empieza a avanzar Ahora sí Vamos a ganarnos estos billetes Pero primero vamos a despejar El camino Para ahorita llevarnos Esos de dos mil Vamos a echarnos primero Estos de quinientos Y el de doscientos Ya hay mucho cambio Aquí he simulado Así que ahorita sacar monedas Va a estar más fácil Vámonos Miren, empezamos Uy Pensé que sí sacábamos algo, eh Ah, miren Cayó de este lado, pero No cayó la gran cosa, la verdad Vámonos Empujamos este de dos mil Sigue avanzando, dos mil Sigue avanzando Que vas a hacer nuestra Va una más Ok, ya empezamos a sacar cambio Amigos Vamos una más Ah, ya empezamos mal También de este lado No es cierto Lo que voy a hacer de vez en cuando Es echarle del lado derecho Ahí está Para que también Empecemos a empujar También del lado derecho Para que el cambio No se quede ahí atascado Bueno Mejor ahorita Que ahorita están cayendo Refeadas las monedas Vamos a dar una más Una, dos, y Bien O sea, cayó muy bien Cayó excelente, de hecho Vámonos Uy, viene algo bueno, eh No Cayó en forma de escalera Ok, es a pesar de que la máquina Me quiso hacer trampas Y se tardó mucho en caer Uy, viene Ahí hay uno de doscientos ayudándonos Ojalá se quede ahí Para que las monedas No pasen tan adentro Una más Uy, esta es de cinco Porque de este lado Se tardan las de cinco No entiendo Ok, a esta máquina Le gusta dejar atoradas Las monedas, eh De este lado Va una moneda doble Uy, moneda doble bien Y cayó muy bien, eh Viene todo esto de acá Ok, otra vez otro Está bien, está bien Si ve que sacamos moneda doble siempre Allá va, tú male Buena, buena, buena Uf, amigo Cerca, eh Se quedó muy cerca De caer esa Nos quedan solo Cincuenta pesos, eh Aquí vamos Una más Una, dos Y tres Bien, bien Viene, viene, viene Venga, venga Ok, perfecto Nos quedan treinta todavía Uy, con esto viene algo bueno Sacamos Ok Lo bueno es que va a seguir saliendo cambio, amigos Vamos a echarle una del lado derecho Para sacar más cambiesito Que hay mucho aquí acumulado Vamos a echarla de este lado Aquí vamos Una, dos Uy, pensé que sí íbamos a sacar cambies de este lado, eh Ahorita va a caer esa solita Vamos a darle por mientras de este lado Ahí estás, acomodo Dime que te llevas estas No, se las El de doscientas Ahí está Ah, no, sí, ya cayeron Ok, ya cayeron Y ahí va a regañar al de quinientas otra vez No, todo eso se los tragó la máquina, amigos Vámonos Una, dos Y Viene doble Ok La cayó Y Perfecto, amigos Vamos, una más Uy, se acerca Nos quedan otros cincuenta pesitos Aquí vamos Ya me está dando hambre, amigos Uy, amigos Ya empezamos mal Ahí está ¿Esta está buena? Cerca, cerca, cerca Cerca Nos queda esta, amigos Si no, pues vamos a tener que ir a cambiar Aquí vamos Todo depende de esta moneda Aquí va Una, dos Lo voy a echar del lado derecho ¿Va a caer o no? No cayó nada Pero de este lado Hice la elección correcta, amigos Con esa moneda logramos rescatar todas estas Miren nada más No tenemos que cambiar de vuelta Miren, van a caer más Pero hay que seguirle echando de este lado ¿Ok? Para que se sigan acumulando La última moneda la echamos del lado derecho De vuelta Ay, amigos Ganar del lado izquierdo Siempre se me ha hecho más complicado No sé por qué Vámonos Empuja esa de 500 Cerca, eh El de 200 nos tiene que ayudar a estorbar, eh A las monedas Bien, gracias A ver, con esta cae bien ¿Van a caer muchas? No, solo cayó una Bueno, sí van a caer muchas No, solo cayó una otra vez Ahora vamos a hacerlo de este lado Para que sacar cambio No, rebotó ese rebotito al final Nos acabó de fregar, amigos Ah, olvídalo Ya cayó Ok Con esta tiene que caer cuatro Ah, bueno Se fue para el medio Olvídenlo Es que ya ni siquiera sé De dónde están cayendo, eh Aquí varía la panorámica Pero la cámara panorámica Se ve muy feo Vámonos Bien Estuvo buena Y una más del lado derecho Para sacar cambio Ah Ok, se fue para la izquierda Otra vez para la derecha Ahora sí No, no cayó, amigos Bueno La última se la volvemos a hacer A la derecha, ¿ok? Vamos a ir Y no, sigue saliendo muchas monedas Y es lo que ya no hemos cambiado No, ok Esa nos arruinó Vámonos Nada más No No Creo que no ha sacado Pero cayó justo Arribito de la otra moneda Bien, bien No Estos billetes Me la van a estar haciendo Bien complicada Invito a que se quiten de ahí Que no estén estorbando Y dejen de caer mal Estas monedas Por favor Lo que más pido Que dejen de caer mal Vamos, nada más, amigos Una Dos Y Oh Nos quedan tres, ¿eh? Ahí va Empuja Empujen Nos quedan dos Y la última Ya saben Hay que echarla del lado derecho Para que nos dé suerte Ahí va Uy, cayó perfecta Muy bien Ay, esa moneda Nos fregó bien feo, amigos De haber caído bien Nos hubiera hecho un parototote Pero Oh Olvídenlo Olvídenlo Ya Ya me retracto Ya van a caer estas dos monedas, ¿eh? Cuando caigan Yo creo que le vamos a dar al de 500 Vamos a echarle estas últimas tres, pues Ya para acabar esta parte, amigos Aquí vamos, ¿eh? Una Dos En Tres Bien Nos quedan dos Y la última No olviden compartir Y nos vemos en la siguiente parte, amigos Ya se la saben Nos vemos hasta la siguiente A ver si le seguimos dando de este lado Que la izquierda no me está convenciendo mucho, ¿eh? O le damos al de 500 Hasta la próxima, amigos Chao, chao, chao Amigos, bienvenidos a una parte más Me quedaban 70 pesitos Aquí los cambié Así libres Ya están los premios acá Todavía no los cambio Pero no me gustaría cambiarlos hasta el final Así que aquí vamos Una más Oye, empezamos mal Empezamos súper bien, ¿eh? Allá vamos Una más Están acumulándose muy feo, amigos No, y esta se fue para allá No sé para qué Allá vamos Bien Es que mira Aquí está imposible Por estos billetes Están haciendo una barrera Muy, muy fea, ¿eh? Le tenemos a hacer una super avalancha Para que caigan Aquí va la última moneda que tengo Listo Cayeron bien las dos Perfecto Sacamos cambio Y no cayeron No es cierto No quisieron caer, amigos Pues bueno Va a tocar echarnos un billetito de estos, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar con el de 200 Este fue el que nos perjudicó Ah, no puedo llevarnos el de 500 Vamos a sacrificarlo Y hacerlo monedas, ¿ok? Miren, vamos a revolverlo Para que se hagan monedas de 10 Sí, amigos Nomás no me convence la izquierda Yo creo que vamos a echarle del lado derecho Ya para sacar este de 500, ¿eh? Que ya las dos monedas que están aquí abajo Están por caer Son las que evitan que nos llevemos este billetito Pero como ya van a caer Pues vamos a llevárnoslo Ahorita viene mi cambio Es que no manches Te vas a morir de frío Ok, sí, vamos, amigos Y la chava tiene una chamarrota Y atrás está dando un montón de calor Va, una más Voy a llevar ¡No! Una, dos Y tres No se puede, amigos Ok, ahora decidieron Ah, es que tengo esto aquí Ok, hay que echarlo acá Con razón Ahora sí, aquí vamos Sirve que nos sacamos todo este cambio Que he acumulado, amigos Aquí va Una, dos Y tres No se pudo Una más Va a estar muy difícil Y la S de 200 Nos ayudó en nada Nomás en convertirse en monedas de 10 Ah, de hecho Ni siquiera terminé de hacer el efecto Del billete revolviéndose, ¿verdad? Se me olvidó A ver, aquí con esto A ver si ya sale No No Una más Una más Vámonos Ok, ya se libramos Nos libramos de una moneda Ya nos libramos de una moneda Vamos ahora por ese de 500 Hay que hacer otra avalancha Igual, amigos A ver si ahorita sale Miren, este billete Este de 5 Infiltrado Nos va a ayudar Van a ver Ok, cayeron más Ni había visto Una disculpa Que no haya grabado, amigos Ni yo se ve que iban a caer Oye, y se andan regresando A ver si no se regresa Esta de 500 Se da la manometa Ya saben Ah, no Ya se dio la manometa, ¿no? La que evita que nos lo llevemos Va una más Una, dos, y Ok, se ha atorado Viene moneda doble Una, dos, y Tres Estamos cerca, banda Estamos cerca Una más Una más No, no te subas así Me quedan solo dos En el vasito, amigos Pero creo que abajo Que hay muchas No hay tantas, eh Como pensé Nos estamos arriesgando mucho Aquí vamos Viene una más Bien Perfecto No, siento que Ahorita ya va a estar muy difícil Ganarnos otro billete, eh Vamos a meterlo otra vez Del lado izquierdo A ver si el de El de 500 quiere avanzar Este no Todavía le falta mucho Vamos, olvídalo No Bien Que hay cambio Vámonos Ok Pero no veo que se mueva nada Ese de 500, eh Es neta Teniendo tanto donde querer Decides que hay Y otro que hace la misma Bien, bien, bien Bien Esto tiene que ir Ok, perfecto Empuja el de 500 No, no empuja nada Bien, empújale, empújale Una más Y siguen cayendo Y siguen cayendo remales Estas Lo bueno es que cayeron varias monedas, eh Eso nos ayuda mucho Ahora vamos a volver a echarle al lado derecho Para sacar cambio Ok, ya se nos va a acabar Y se fue para el medio, ok Ok ¿Nos ayuda? Ok, vamos a ver si nos ayuda Eh, no mucho la verdad Este de 200 ya necesita quitarse de ahí Y ponerse aquí enfrente Una más Una, dos, un Tres Con esto No, va a faltar Va a faltar una más No se deja, amigos Ese cambio no quiere salir Ay, dejen de caer así, por favor Qué estrés Que caigan así La última en mi mano Y esa no va a tumbar No, le faltó Nos quedan tres, amigos Para tumbar más monedas Aquí vamos Tres más, eh Una más Una, dos Y tres No, cayó re mal ¿Y esta? Gracias por caer bien Igual no tumbo nada, eh Ok, dependemos de esta, amigos Aquí vamos Una, dos Y Bien Y cayó en forma de escalera A huevo Tenía que ser Ok, estas cayeron bien Gracias Por favor, lado derecho Lado derecho no me decepciones Lado derecho no me decepciones Necesitamos cambio Gracias Gracias Muchas gracias Lado derecho Nunca me decepciones Aquí vamos dos más, amigos Vamos a hacerse las del lado derecho Se lo gano Se lo gano el lado derecho Y la última De hecho, por favor Confía en ti No Confiamos demasiado En el lado derecho, amigos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Esta parte No sé si ya cambiar más, amigos Que este de quinito No se ve bueno, eh Y este lado Neta Nomás no quiere Yo creo que, mira Vamos a hacer una Última parte Vamos a cambiar 300 pesos En esta última parte, ¿vale? Vamos a echarle del lado izquierdo 300 pesos, ¿va? Ya para acabar Nos vemos, amigos Hasta la próxima Y no olviden dejar su reacción Y compartir Que la siguiente quizás sea la última Ya veremos, ¿vale? Hasta la próxima, amigos Chau, chau, chau Amigos, bienvenidos a la última parte Como pueden ver Ya se nos acabó el cambio Y echamos al de 200 A convertirlos en monedas Nomás nos quedan estos 1,500 Así que, pues bueno Vamos a convertirlos en dinero normal Y vamos a gastar 300 Del lado izquierdo Así que, pues vamos a ver Qué tal nos va Aquí vamos Bueno, amigos Ya cambiamos Estos son los últimos, eh Aquí vamos Vamos a echárselos del lado izquierdo Como había dicho Ya es la última parte Si vemos que no avanza nada Si vemos que avanza Le seguimos echando, ¿vale? Aquí vamos Miren, empezamos bien, eh Empezamos bien Pero es que, miren Estos billetes son los que No te dejan avanzar nada Es el problema Y del lado derecho Pues ya está pelado Así que, pues ni qué hacer La verdad A lo mucho este de 500 Pero este está muy difícil Uno más 1, 2 y 3 Y aquí vamos Una más, amigos Vamos a echarle lentito Para que vaya tranquilo Como es la parte final Si dura más de 10 minutos Pues la dejo de 10 minutos ¿Vale? O que dure más Lo que dure, pues Aquí nos vamos a echar 300 pesotes En esta parte Vamos a darle una más A menos que sí se haga muy larga Ahí sí la divido Ay, ¿por qué hacen eso Estas monedas, amigos? A ver, aquí vamos Una, dos y Imagínense Si esta máquina Fuera muy rápida Sería imposible Poner las monedas bien ¿Cayó algo? ¿No vi? Ah, cayó de este lado Es que bien Estos billetes Me desvían las monedas Para acá Y acá se las come La máquina Y vamos a hacer una abertura Para llevarnos Este de 500 Ok Avanzó Una más Bien, gracias Una más Una, dos y Tres Ay, uy Gracias Ya cambié los premios Por dinero normal Por eso me Voy a pausar ahorita Para ponerme en la cartera No pasa nada No pasa nada Ok, voy a pausar Listo, ahora sí Sigamos, amigos No Empezamos de mal Amigos Una, dos Y Tres Vámonos Bien Moneda doble 200 Por favor Si caes Me vas a ayudar muchísimo Cae por favor Yo sé que no me quieres ayudar Pero te lo pido Por el video Para que el video quede chido Miren Este de 2000 ¿Va a avanzar? No ¿O sí? No, verdad Nada Lo siento Yo sé que te caigo mal Pero por favor Callen esta vez Para que el video quede bueno Para que la grabación salga gloriosa Ok, ok, ok Aquí tomamos cambio Perfecto Vamos una más Sacamos cambio Pensé que íbamos a sacar cambio Cayeron monedos de este lado Vamos una más No Bien Bien ¿Va a avanzar? O con que te quites del lado 200 por favor Se nos van a acabar las monedas del vasito Amigos Nos quedan solo estas del vasito Aquí vamos Una más Impugamos el de 500 Nada No, pero no caigas así Por favor Gracias Ahí está Uy, viene moneda doble No, es que miren En el 200 No, qué despreciable es Nos quedan solo estas amigos Para esta parte Parte final Y ya saben Si siguen sin avanzar Aquí le dejamos Vamos a echarle del lado derecho Para ganar el cambiecito Y ahora ahí viene el cambio Acomódense, acomódense Buena Vámonos con el cambiecito Solo sacamos la moneda A la más Esperanza Ahí viene Ok Va una más Y cayó en forma de pestaña Perfecto Lo que más deseo en el mundo Que caigan así Hijas de su madre Era broma Era broma Ahí está Vámonos Aquí están cayendo muchas Con formas de escalera Y esto me está arruinando mucho Hijas de su madre Hija de su madre Dejen de caer así Por favor No me queda mucho cambio Dejen de caer así Gracias Pero no gracias Vamos a echarle una de este lado Para sacar cambio Ok Miren Toda ni caía Y ya salió cambio Vámonos Sacamos cambio Gracias Ya se dio la No Se dio la manometra De 500 No es cierto No amigos A este lado Fíjense que neta No le veo mucho futuro Por algo No le he hecho Al lado izquierdo Una más Para sacar cambio Mimis Esas escaleras Qué mal me caen Y no amigos Pues nos queda solo esta Espera Espera Ojo Sí Nos queda solo esta Amigos No olviden compartir Estuvo buena la grabación Tenía que ser ¿Por qué harán eso De que era así tan feo Amigos Era la última ya esa Pues bueno amigos Nos vemos En otra grabación Más mínimo Nos sacamos buenos premios Pero el lado izquierdo Créanme No vuelvo a darle El lado izquierdo Está muy feo El lado izquierdo Nunca se gana O no sepa la otra Empezamos el lado izquierdo Pero que yo sepa no Y nos vemos En la siguiente amigos Bueno no sé En la siguiente grabación Creo que sacamos Muy buenos videos Así que pues bueno Nos vemos hasta la próxima ¿Vale? Chao chao chao